La motivación hacia el aprendizaje de la lectura crítica y la resolución de problemas matemáticos desde prácticas pedagógicas diferenciadas con los estudiantes de educación preescolar, básica primaria, secundaria y media de la Institución Educativa Técnica de Promoción Social en el Carmen de Bolívar es un proyecto de investigación colectivo en el que participan diferentes docentes y disciplinas. Esta colectividad posibilita el aprender, desaprender y reaprender en un contexto multicultural diverso y complejo que ha permitido fomentar en la institución una cultura de mejoramiento continuo, además el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y la transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes. La Institución Educativa Técnica de Promoción Social está ubicada en la región de los Montes de María, en el municipio del Carmen de Bolívar. Desde su fundación, la institución asumió la misión de formar líderes que promuevan acciones de desarrollo social para el municipio y la región, convirtiéndose en un alcohíris de esperanza para las familias desarraigadas, víctimas del desplazamiento y del inmovilismo social. Inspirados en la pedagogía freidiana, el proyecto orienta acciones encaminadas a la transformación de personas y por eso sigue buscando caminos para concienciar a los docentes, estudiantes y su familia sobre lo que son, lo que pueden ser y lo que serán como colectividad y de ello depende el cambio social. La problemática de intervención de esta investigación está constituida por la falta de motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de la lectura crítica y la resolución de problemas matemáticos. Manifestadas en la carencia de metas orientadas al aprendizaje, las falsas creencias sobre el valor del logro, la falta de expectativas hacia las probabilidades de éxito. A nivel de los aprendizajes de los estudiantes se observaron las siguientes dificultades. En lectura crítica, en matemática, los estudiantes presentan dificultades en la competencia de resolución de problemas, evidenciado en los siguientes indicadores de desempeño. A lo anterior se suman prácticas pedagógicas descontextualizadas, carientes de proceso de planeación, con estilos pedagógicos de carácter directivo, centrados en prácticas de evaluación sumativa, tradicional, con prioridad en los contenidos. Con relación al desarrollo institucional, se observaba un clima relacional, de poca confianza, poca eficiencia en los canales de comunicación, ambientes de aula desfavorables para el aprendizaje. Calero comenta que la atmósfera positiva de confianza facilita considerablemente que se entablen relaciones de amistad entre los alumnos y profesor. Para lograrlo, es necesario que el docente despierte el interés que estimule el deseo de aprender y dirija los esfuerzos para alcanzar metas definidas. Lo anterior nos llevó a formular las siguientes preguntas. Las acciones utilizadas para responder a la problemática y lograr transformaciones en las prácticas pedagógicas de los docentes, los aprendizajes de los estudiantes, incidir en el desarrollo institucional desde pedagogías diferenciadas para motivar el aprendizaje de la lectura crítica y la resolución de problemas desde las áreas de matemáticas, lenguaje, filosofía y el área optativa de organizaciones juveniles. Se trabajaron de forma transversal en los niveles de educación preescolar, básica primaria, secundaria y media. Se implementaron estrategias desde las pedagogías diferenciadas. En el nivel preescolar se realiza el proyecto pedagógico de aula, el juego y las rondas infantiles como herramienta para estimular la lectura crítica. Desarrollan actividades como estos aprendizajes preparan al niño para lograr mejores desempeños en lectura crítica y resolución de problemas. En la básica primaria, en los grados tercero, cuarto y quinto, se realiza el proyecto pedagógico de aula más allá de la literatura infantil Papá Leemos Cuento, con las siguientes actividades. El proyecto de aula le ha permitido a los estudiantes alcanzar los aprendizajes de forma transversal en lenguaje y matemáticas. En sexto, diez y once, se desarrolla el proyecto pedagógico de aula la resolución de problemas a partir de construcciones geométricas, orientado a desarrollar la competencia matemática de resolución desde los componentes aleatorio, numérico, variacional y geométricas. Las actividades desarrolladas en el proyecto son las actividades posibilitaron a los estudiantes alcanzar los siguientes aprendizajes. El método POLIA consiste en aplicar el método de la solución de problemas matemáticos. La aplicación del método ha posibilitado a los estudiantes alcanzar los siguientes aprendizajes. En los grados noveno, diez y once, se utiliza la estrategia de aprendizaje basado en problemas a partir de la identificación de problemas cotidianos como Yo me encuentro con el coordinador académico de mi institución y le quiero hacer una pregunta, Profe. ¿Usted cree cuáles son las ventajas de la jornada única? Lo mejor que le pudo haber pasado a promoción social y a la región del Carmen de Bolívar es que hubiera llegado la jornada única a nuestra escuela porque ello ha permitido que nuestros estudiantes puedan tener una cercanía con las competencias en lenguaje y en matemática además de una segunda lengua en inglés las cuales han visto beneficiadas con una intensidad horaria mayor a la que tiene un colegio que no está en jornada única. Los cuales, al ser abordados en el aula de clases se convierten en problemas académicos y en situaciones de aprendizaje diferenciadas a través de estrategias como Modelos de aprendizaje cooperativo tales como El método de rompecabezas Investigación grupal lo cual posibilita que los estudiantes se vuelvan expertos en secciones de un tema y que aprendan formas de resolución de problemas y desarrollen habilidades de pensamiento de nivel superior Las pedagogías diferenciadas requieren de ambientes de aprendizaje que faciliten la enseñabilidad y la aprendibilidad de la lectura crítica y la resolución de problemas Para ello implementamos las siguientes acciones Para identificar las habilidades que se desarrollan en el aprendizaje de la lectura crítica y la resolución de problemas matemáticos a partir de prácticas pedagógicas diferenciadas nos apoyamos en las estrategias de Evaluación formativa Transferencia de prácticas pedagógicas diferenciales Los estudiantes de los grados 10 y 11 realizaron prácticas de campo con estudiantes de transición a quinto de primaria orientando en procesos de motivación hacia la lectura y escritura a través de acciones como Promolectores y Feria del Discurso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!